El patrono del pan y del trabajo nos ha vuelto a reunir como aquellas marchas históricas que encabezara en años de la dictadura, enfrentándola con coraje y dignidad todos los trabajadores y trabajadoras que estábamos nucleados en la CGT Brasil y encabezados por el compañero Valdini, a quien desde esta plaza una vez más saludamos, valoramos y reivindicamos hoy esta unidad expresada en esta convocatoria por las tres centrales sindicales y los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos demuestran una vez más que cuando la patria está en peligro, como nos dijera el general San Martín, todo está permitido excepto no defenderla y como lo hicimos ayer enfrentando y derrotando el genocidio de Videla y Martínez de Hoz, hoy también en las calles de todo el territorio nacional. decimos, como bien dijera Adolfo Pérez Esquivel, la peor violencia es el hambre y a un gobierno que en ocho meses más que duplicó el número de hambrientos en nuestro país porque estábamos jodidos en noviembre, cuatro millones de argentinas y argentinos padecían hambre y el 40% vivía en la pobreza producto de aplicar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy, a ocho meses del gobierno del déspota de mi ley que decreto a decreto han parado en el decreto de necesidad y urgencia 7023 ha multiplicado la pobreza y hoy 25 millones de argentinos y argentinas vivimos por debajo de la línea de la pobreza y hay ocho millones y medio de argentinas y argentinos la mayoría niñas y niños que padecen hambre ¡basta mi ley! ¡basta de gobernar por decreto! ¡la legitimidad de origen la has tirado a la basura! ¡querés convertirte en un déspota! ¡los argentinos! ¡las argentinas! ¡los trabajadores! ¡las trabajadoras! ¡no lo vamos a permitir! ¡por eso estamos todos aquí unidos movilizados movilizadas gobiernan por decreto lo hace favoreciendo a grandes grupos económicos ya no les alcanza por construir un Estado que destruya todo lo que tiene que ver con las necesidades con las necesidades de los sectores populares y financiar los servicios de inteligencia y las fuerzas represivas para reprimir ya no le alcanza con utilizar el Estado para facilitar la fuga de capitales ahora regalan los lingotes de oro de nuestras reservas y los ponen a disposición de remate en la sede del Banco de Londres el mismo que ocupa nuestra Malvinas con una base de la OTAN el Estado fue capaz a mediado del siglo pasado y a principio de este siglo en la Argentina de recuperar un rol al servicio de las mayorías populares que mi ley quiere destruir por eso estamos convencidos que nuestro encuentro de hoy bajo el amparo del espíritu de San Cayetano y de las distintas iglesias que bendijeron nuestras herramientas de trabajo es un símbolo claro de saber no sólo y ratificar que la resistencia permitirá más temprano que tarde ponerle límite y freno a tanto despotismo sino que en base a la unidad a la solidaridad a la reivindicación de lo colectivo y de la vigencia plena de los derechos humanos como patrimonio de nuestro pueblo superaremos las oscuridades y sombras de este tiempo para alumbrar una perspectiva de esperanza y de recuperación del patrimonio nacional y de los derechos de nuestro pueblo unidad de los trabajadores unidad de las trabajadoras unidad del pueblo argentino la patria no se vende la patria se defiende y una vez más lo estamos haciendo gracias compañeras y compañeros de los derechos que nos dicen